Comayagüela, usted nos tiene los detalles sobre este accidente que se ha registrado, Alex, buenos días. Un informe especial. Gracias, compañero, buenos días nuevamente. Rapidito, hoy detalles de este accidente en el sector del Boulevard del Norte, cerca del Zonal Belén, acá en Comayagüela. Una persona en estado de ebriedad que se conducía en esta motocicleta, color negra, ha impactado a un taxi con registro 5149. Una persona que anda hoy en estado de ebriedad, se levantó a pichinga y ha impactado contra este taxi. Venga acá, Alan, vamos a tratar rapidito esta noticia. A ver, ya está fondeado aquí. A ver qué fue lo que le pasó. Mire, tiene algunos golpes. Esta persona que conducía esta motocicleta y se ha estrellado, ha ido a impactar a este taxi color blanco con registro 5149. Amigo, ¿está bien dormido? Hola. Se durmió. Mire, tiene golpes en sus manos, tiene sangre en sus pies y está... Está dormido. ¿Qué fue lo que pasó? Se estrelló en el taxi. ¿Compa? Está fondeado. Se fondeó. Está bien dormido. Bueno, ya las autoridades de tránsito están haciendo lo que corresponde para tomar detalles. Para tomar detalles. Mire, ya se despertó. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? Anda, bolo. Está conmovido, ¿verdad? ¿Cuántos tragos se tomó? No, está dormido este hombre. Está cabal. Compañeros, lo que ha sucedido a esta hora de la mañana junto a Alan Velázquez. Vuelvo con ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero.